Chikung de la mujer es un método de salud creado por una mujer la doctora Liu Yafei del hospital de Chikung médico de GPI para que la mujer pueda vivir con plenitud y naturalidad todas sus etapas desde la menarquía a la menopausia somos polvo de estrella y junto al universo formamos un todo indisociable que sigue un continuo devenir nuestro cuerpo nuestras emociones siguen una pulsación la misma que palpita en los árboles en el río y en toda la naturaleza lo femenino suave y receptivo y muy sensible a los cambios del entorno primavera verano otoño invierno y otra vez primavera la mujer sigue en armonía los ciclos de la naturaleza y acompaña con relajación el flujo continuo de cambios calma y relajación el corazón se abre para dar y recibir las emociones fluyen en un constante va y ven y el cuerpo oscila entre la firmeza y la suavidad entre el dinamismo y la el método de salud de la mujer comprende trabajos de alquimia interna femenina procedentes de la tradición taoísta siempre cultivando la salud y longevidad momentos de meditación la mujer toma plena conciencia de su propio cuerpo y a la vez de todo el universo técnicas de dígito presión y automasaje para armonizar ese torrente de vitalidad ejercicios de chikún ondulantes y espontáneos que saben expresar con gracia y elegancia el libre fluir del cuerpo y de las emociones el método es fácil de aprender y practicar correctamente se suele realizar de pie y también sentado en una silla bienestar tranquilidad plenitud y contento alegría de vivir porque la mujer se lo merece